El diputado Alejandro Zairig Morante, presidente de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal en el Congreso del Estado, instaló el foro El Fortalecimiento Municipal como base del desarrollo de Veracruz, al que existieron diversas personalidades académicas, así como también los diputados del Grupo Legislativo del PAN, la Presidenta de la Mesa Directiva y el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz. Dicho foro se realizó en las instalaciones del Palacio Legislativo. Sean todos bienvenidos a la instalación del foro El Fortalecimiento Municipal como base del desarrollo en Veracruz. Es un honor para mí presidir la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, permitiéndome tener una vinculación con todos y cada uno de ustedes, trabajando en sinergia en aras del desarrollo municipal. Agradezco de manera especial a los especialistas participantes en este foro por su asistencia y contribución. Desde luego también a mi compañera, a nuestra Presidenta, Anilu Ingram, bienvenida. Muchas gracias. La organización de este foro parte de la gran responsabilidad a cargo de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, de propiciar una vinculación permanente entre sociedad, academia y gobierno. Es de gran importancia que tanto los legisladores como los funcionarios de los tres niveles de gobierno estén cerca de la academia, porque el conocimiento que se genera en nuestras universidades públicas debe servir para promover el desarrollo del Estado de Veracruz y, en particular, mejorar las condiciones de vida de toda la población. Contar con universitarios como aliados es sumamente favorable para nuestro quehacer, porque da certidumbre y confianza en la toma de decisiones. El propósito de este foro es contar con una instancia permanente de análisis y discusión sobre los retos que enfrentan los municipios de Veracruz en cada coyuntura, así como su papel estratégico en el desarrollo del Estado. Esto con la firme intención de coadyuvar en la orientación del trabajo legislativo, así como en la integración e implementación de políticas públicas en favor de los veracruzanos. La estrategia de este foro es tener como interlocutores a destacados académicos e investigadores que trabajan sobre la cuestión municipal en Veracruz desde diferentes vertientes de análisis, así como propiciar la participación de los presidentes municipales, diputados, funcionarios públicos de diferentes órdenes del gobierno, ONGs, ciudadanía en general y personalidades políticas, cuya experiencia puede contribuir a orientar la toma de decisiones desde las instancias gubernamentales. Por ello la importante participación en este foro de notables académicos que cuentan con un vasto currículum y son conocidos ampliamente por la comunidad académica y política en el Estado de Veracruz. Como lo son el doctor Hilario Barcelata, columnista del diario de Jalapa, autor de varios libros, docente e investigador de la Universidad Veracruzana y actual coordinador del Doctorado de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, quien abordará el tema Condiciones Actuales de las Finanzas Públicas Municipales, Endeudamiento y Capacidad de Recaudación en los Municipios. A quien pido un fuerte aplauso, por favor. También nos acompaña el doctor Rey Acosta Barradas, profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, coordinador de la maestría en Economía Ambiental de la Facultad de Economía, autor de diferentes títulos sobre la economía veracruzana, quien participará en el tema Efectos en el Entorno Ecológico Municipal en la Coyuntura Actual y la Cuestión del Agua. Un aplauso, por favor. También está con nosotros el maestro Rafael Arias Hernández, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, toda una personalidad política, académica y de amplia trayectoria en el servicio público, autor de varios libros también y analista económico y financiero en diferentes medios de comunicación, quien abordará el tema Fortalezas y Debilidades del Entorno Social en Veracruz. Y por último, el doctor Rafael Bela Martínez, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, autor de diferentes títulos sobre la cuestión económica y alimentaria en Veracruz, especialista en planeación municipal, desarrollo regional y metropolitano, analista político en diferentes medios de comunicación, quien participará con el tema Consecuencias Económicas y Políticas debido a las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, Reglas de Operación del Fondo de Infraestructura Social Municipal. A quien cedo la palabra, después de un fuerte aplauso, a quien cedo la palabra para dirigirnos este mensaje, para entrar en materia. Gracias.